Hola niño José Melgar, contame Tito cómo viviste ahorita estos huracanes y cómo te sentís ahora. Me siento alegre porque Diosito nos tiene vivos. Vieras cómo sufrimos aquí esos días de ese huracán. Nuestros tíos, nuestra mamá nos tuvieron que subir arriba los palos. Sí, tranquilo. Yo sé que... ¿Y nos amarraron por si no dormían? ¿Los amarraron con un lazo? Con una... Sí, es normal. Aquí es la casa de Manuel. Aquí están, bueno, no la casa y no las chocitas donde están y ahí se ve el río que pasa y dice que le pasaba aquí el agua por encima. Y los hermanitos, mis primitos, sí lloraban cuando estaban arriba del palo y decían que querían bajar. ¿Y qué te dice tu abuelo del palo, el que te salvó? Me dije que le eche agua, que le eche abono, porque dije que en ese palito nos salvamos, dice. Ese palito te salvó la vida. Sí, así dice. ¿Cuál palo es? A ver si lo miramos, cuál palito es. El que vos... Te salvó la vida en estos huracanes. Un provecho. Gracias. Un provecho. Gracias. Un provecho. Gracias. Este palo. Este palo te salvó la vida. Sí. Y ahí los amarraban a usted. Sí, en esos palos. En esos de ahí los amarraban.